Prisaida te toca a ti Le voy a tirar a la Daniela esa que es la que me cae mal Te tocó a ti pelas, te tocó a ti, empujó a ti No, no, pero tira eso más para arriba Pero cuál más para arriba si la está tirando bien No, 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 ya, ya Que la tire como ella es, que la tire como es ¿Qué más para arriba quiere que la tire? ¿Qué más para arriba quiere que la tire? Yo estoy tirando lo más alto que el perro Tira eso duro para arriba Perdió la bandida esa otra vez Perdió la bandida, colóquenle una X Aquí está Se ha toque, se ha toque Se ha toque, pero por qué me agarra, o sea, vivo No, 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 no Tira esa aina duro, tira esa aina más para arriba Así es, que tira más duro que No, Daniela la tiraba ahorita así No, Daniela la tiraba bien, la Daniela la tiraba bien Tira más duro, tira más ¿Cómo te me salvas hoy? Bueno, otra X para Daniela Voy por ti porque le tiene la mala a mi Danielita No me importa porque a mí la que me importa es la tuatera que lo quiero fusilar, viste Como las quieras, las quiero, a mí eso no me importa, viste Como quieras, quiera, píntalas para colorear Perdió la bandida esa, tercera X, fusilar para la bandida esa Aquí está, bandida Es que eso no se vale, ustedes son cool de vivo Todos en contra de la Daniela Así no se vale, no vayan a fusilar muy duro Ya, está bueno ya ¿Por qué no me fusilan a mí? Fusilenme a mí ¿Por qué no me fusilan a mí? Fusilenme a mí, fusilenme a mí ¿Qué es lo que te pasa a ti? Si te vas a fusilar por ella, entonces te tienes que dejar fusilar descamisado Sí, sí, así es Descamisado Descamisado Que le toque el descamisado, sí señor Así es, así es descamisado El cachón ese Dale la jugada de Briseida Tan lindo mi les advertico, como me salva, me protege Daniela ¿Te vas a ir? Quizás tengo que fusilar por mí, oíste Fusila lo duro Vamos papi ¿Viste? Lo que te pasa por el cachón hoy Ahora sí es verdad Te voy a hacer bota sangre por la espalda Ayyyyyy Ayyyyyy Ayyyy Ayyyy